Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un video más en el canal. Hoy tendremos las predicciones de la UFC 264 McGregor vs Poder 3. Para un evento tan grande y como nos han venido diciendo algunos suscriptores, haremos las predicciones de toda la cartelera, exceptuando las preliminares tempranas. Antes de empezar les pedimos que nos apoyen suscribiéndose al canal y dejando en los comentarios cuáles son sus predicciones. Sin más que decir y con mucha información, empecemos. Trevin Gilles vs Drico Duplers Empezamos las predicciones con dos peleadores que llegan en racha. Gilles es un striker bastante táctico que espera y analiza mucho al rival para lanzar sus golpes. Hay que destacar que tiene un llave izquierdo bastante potente con el que siempre intenta abrir la guardia de sus oponentes y ahí lanzar combinaciones. Por su parte, Drico busca su segunda victoria en la UFC. En su debut ya demostró su poder de finalización brindando un knockout contra Marcus Pérez. Él es un peleador ligeramente más variado, que en la pelea de pie utiliza con más frecuencia sus piernas, pero tiene un golpeo igual de analítico que Gilles. En el piso, Drico ha demostrado tener un gran control en las sumisiones, ya que ha logrado 5 al hilo. Por su parte, Gilles también tiene lo suyo en la pelea de piso, pero las dos únicas derrotas que presenten su récord son bajo sumisiones. Drico no debería dudar en ir al piso en busca de finalizarlo. En caso de que se vea superado por el striking de Gilles, creemos que la pelea en el primer round será bastante cuidadosa y lenta, pero que irá aumentando su intensidad progresivamente dándonos así un duelo muy interesante. Es una pelea muy difícil de predecir, no por nada las apuestas están empatadas. Pero nosotros iremos con el peleador que tiene más armas para ganar. Nuestra ficha cae sobre Drico's Dupless y será mediante finalización. Nico Price vs Michael Pereira. Tenemos una pelea que propone ser un show muy intenso y violento. Price que viene ya desde hace tiempo con una carrera muy inestable en la UFC, ganando y perdiendo repetidas veces, ahora está en una posición más difícil, ya que en su último combate contra Cerrone solo logró obtener un empate mayoritario, que después fue cambiado a un no contest por sustancias. Por su lado Pereira ha venido de menos a más, aprendiendo que además de dar un show debe ganar las peleas, y con esto buscará su tercera victoria al hilo. Price es un peleador bastante intenso que va hacia adelante todo el tiempo, tiene buen golpeo, buenas patadas a la cabeza y en el clinch suele dar rodillazos potentes. Hay que destacar que es un tipo que suele dar combates bastante entretenidos y finalizaciones poco ortodoxas. Por su parte Pereira es un striker acrobático que maneja muy bien las distancias, en realidad es bastante parecido a Price en algunos detalles. Si comparamos el striking de ambos podemos ver que Pereira tiene un mayor porcentaje de efectividad con un número de golpes por minuto bastante cercano. Hay algo que puede definir la pelea de pie y es la cantidad de daño que Price ya recibe. Creemos que Pereira tiene un mejor movimiento de cabeza por lo que sabrá evitar de mejor forma los golpes. Pero con peleadores tan creativos como estos dos, un knockout puede salir de la nada. En el piso Pereira lleva una gran ventaja tanto en la efectividad como en la defensa de derribos. Y como hemos visto, a Price le suele costar cuando le ponen de espaldas a la lona. Creemos que esta pelea será de las mejores de la cartelera y ponemos nuestra ficha sobre Michael Pereira por la vía del knockout técnico. Carlos Condit vs Max Griffin Ahora vamos con la pelea principal de las preliminares. Tenemos a un Carlos Condit buscando su tercera victoria al hilo y así tener un renacimiento en la UFC contra Griffin quien también lleva dos victorias seguidas y tiene como objetivo acercarse a una pelea para entrar en el ranking. Condit es un grappler con un golpeo potente y buenas combinaciones aunque un poco lento y que en sus últimos enfrentamientos ha resultado menos efectivo. Sin duda tiene una gran resistencia a los golpes por lo que es un tipo duro de tumbar. Por su lado Griffin ha venido de menos a más y en sus últimas presentaciones ha dejado una muy buena imagen. Tiene un golpeo rápido y efectivo aunque no posee una gran potencia. Suele variar bastante entre la cabeza y el cuerpo al momento de atacar. Además usa combinaciones de boxeo con buenas patadas a las piernas. En el striking podemos ver que Condit tiene un 39% con 3.67 golpes por minuto mientras que Griffin tiene un 49% con 4.08 golpes por minuto. En el piso Condit tiene un 56% de efectividad y una defensa de derribos con el 37% mientras que Griffin tiene un 54% y una defensa de 67%. En la práctica creemos que cualquiera puede llevar la pelea al piso y no pensamos que vaya más la edad de controlar las posiciones o buscar el gran non-pound. Es difícil que cualquiera de los dos salga sometido. En este combate ponemos nuestra ficha sobre Max Griffin quien ha venido mostrando mucha más determinación en sus combates y creemos que puede ejercer una presión que lleve a Condit a perder mediante los jueces. Sea por decisión unánime o dividida. Sean O'Malley vs Chris Moutinho. La pelea que abre la cartelera principal y que se armó hace pocos días debido a que Smolka tuvo una lesión y O'Malley se quedó sin rival. Muchos fueron los que se pusieron en la línea para enfrentar a uno de los peleadores más aclamados de la UFC pero Moutinho fue el seleccionado. En este caso no hablaremos de la pelea en sí ya que todos conocemos del estilo de pelea de O'Malley. Un striker muy pero muy efectivo. De Moutinho podemos decir que es un debutante en la UFC y siéndoles honestos no conocemos casi nada del peleador así que no vamos a hablar de él. Utilizaremos este puesto para hablar un poco del caso de O'Malley y si quieren un vídeo más amplio de este tema déjenme en los comentarios. No entendemos del porqué un peleador que evidentemente es talentoso se lo protege de esta manera y no sólo hablamos del hecho de darle a un debutante como Moutinho ya que es entendible debido al poco tiempo de aviso sino de la misma pelea contra Smolka. Creemos que O'Malley está en el momento de demostrar cuál es su realidad en la UFC. A pesar de que cayó contra Marlon Vera no creemos que sea una mentira o esté muy inflado como dicen algunos pero sí es hora de dejar ir al chico prodigio a demostrar lo que vale. Después de decir eso nuestra ficha cae para O'Malley en este combate. Irene Aldana versus Yana Kuniskaya En esta ocasión tenemos a la número 4 y 5 del peso gallo quienes llegan en momentos relativamente parecidos. Dos victorias en las últimas tres peleas para ambas. Aldana es una striker pura, tiene una postura de boxeo bastante clásica y suele limitarse a utilizar sus puños. Es bastante defensiva en su postura y tiene un buen movimiento de cabeza cuando espera los golpes pero no es así cuando ella está atacando pues ahí suele recibir bastante daño. Kuniskaya por su parte es una peleadora muy versátil que varía su estrategia entre el golpeo, las patadas, el clinch o el piso dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo la pelea. Creemos que este combate tendrá un pequeño margen de análisis entre las dos peleadoras pues Aldana además de tener un gran poder en sus manos tiene una buena defensa de derribos. Mediante pasen los rounds seguramente la rusa podrá mostrar todas sus armas y así ir ganando el control del combate. A pesar de que las apuestas ponen a Aldana como la favorita nosotros creemos que la peleadora rusa puede utilizar muchas más estrategias para contrarrestar y anular el boxeo de la mexicana. Por lo que nuestra ficha cae sobre Yana Kuniskaya. Tai Tuibasa vs Greg Hardy Nos encontramos con un enfrentamiento de strikers dentro de los pesos pesados. Tuibasa viene recuperándose tras ganar sus últimas dos peleas mientras que Hardy quien venía haciéndolo bastante bien en la UFC se vio frenado por Marcin Tibura. Tuibasa es un striker bastante potente pero lento como muchos en esta división. Tiene muy buen control de las distancias y suele manejar la pelea desde el clinch de una buena manera. Hardy por su parte es igual de potente pero tiene la ventaja de lanzar jabs con mucha rapidez y buen movimiento de cabeza. No suele entrar tanto en el clinch pero es bueno con el grand ampound. En las estadísticas Tuibasa es más efectivo en el golpeo con un 52% contra un 45% de Hardy. Esto a pesar de que lanza 4.42 golpes por minuto mientras que Hardy lanza 3.88. No es una diferencia tan amplia pero sí nos indica que Tuibasa puede ir administrando de mejor forma el golpeo. Esta pelea como muchos de los pesos pesados puede definirse por un solo golpe y esto es lo que hace tan impredecible y entretenida esta división. Pero si vamos por la lógica podemos pensar que Tuibasa lanzará muchos más golpes concretos. Hardy podría lanzar golpes más rápidos pero con mayor dificultad de tumbar a su oponente. Nosotros ponemos nuestra ficha en Tai Tuibasa quien podría aprovechar su control en el clinch para agotar a Hardy y después finalizarlo con su efectividad. Antes de seguir con el video te recordamos que nos apoyas mucho suscribiéndote al canal y dejando tu like en el video. Además no olvides poner en los comentarios cuáles son tus predicciones. Continuemos. Gilbert Byrne vs Stephen Thompson Llegamos a la pelea coestelar de la noche y es un enfrentamiento muy emocionante. Tenemos a Burns que venía con una gran racha de victorias y que se detuvo en su pelea por el campeonato contra Kamaru Usman. Y a Thompson quien tras conseguir dos buenas victorias seguidas busca meterse en la pelea por el título de la división welter. Burns es un peleador bastante fuerte con un golpeo diverso y potente. Tampoco tiene ningún problema al momento de llevar la pelea al piso y aprovechar su fuerza para ganar la posición y castigar desde ahí. Por su lado Thompson es un peleador especializado en karate. Tiene muy buenas patadas y es de los peleadores que mejor sabe manejar la distancia en la UFC para nosotros. También sabe cómo tirar muy buenas combinaciones en el golpeo. Esta pelea tiene dos caras. Puede ser muy entretenida, llena de habilidad y acción o puede ser muy aburrida y pragmática. Ya explicaremos por qué, primero veamos un poco más de cada peleador. En la pelea de pie podemos ver que Burns tiene un 46% de eficacia mientras que Thompson tiene un 44%. También el número de golpes que lanzan por minuto es bastante igualado como lo podemos ver en la gráfica. En este aspecto están parejos, lo que le da una ventaja a Thompson es su gran conocimiento de patadas y el alcance que le quita posibilidades a su oponente de esquivarlas. En el piso los números pueden ser un poco engañosos, ya que vemos un 37% de efectividad de Burns contra un 45% de Thompson. Esto se da porque Burns es muchísimo más recurrente en este aspecto, por ende falta más que el estadounidense. En la defensa de derribos también vemos una superioridad de Thompson. Retomando lo de las dos caras, creemos que ambos tienen las habilidades para dar una gran pelea, pero también pensamos que si Burns quiere asegurar una victoria, tendrá que hacer algo parecido a lo que hizo Tyron Woodley. Llevar a Thompson sobre su espalda, anulando sus mejores armas e intentar controlar toda la pelea desde ahí. Es un combate difícil de predecir, lo que estamos casi seguros es que ninguno de los dos saldrá finalizado. Esta pelea terminará con los jueces y nuestra ficha irá para Stephen Thompson. Conor McGregor vs Dustin Poirier Llegamos a la pelea que define todo, la trilogía que determina quién es el mejor y, por supuesto, quién debería ir por el título contra Oliveira. Ya conocemos bien a estos luchadores e incluso cómo han sido sus enfrentamientos, así que repasemos rápidamente a cada uno y después veamos qué puede cambiar esta vez. McGregor es un striker nato, un finalizador con una zurda muy potente. En los últimos tiempos ha entrenado mucho para mejorar su pelea de piso, por lo que se puede decir que se ha convertido en un peleador más completo, sin embargo no más efectivo. Por el lado de Poirier también tenemos un striker finalizador. Tiene un golpeo muy potente y rápido. A diferencia de McGregor, Poirier tiene más experiencia en el piso, siendo cinta negra en jiu-jitsu. En la pelea de pie podemos ver que McGregor tiene un 49% de efectividad, mientras que Poirier tiene un 50%. Son números muy cercanos, al igual que la cantidad de golpes que lanzan por minuto. En el piso McGregor tiene un 56% de efectividad y Poirier tiene un 41%. Esto, como les dijimos, se debe a la cantidad de intentos que tiene cada uno. ¿Qué creemos que va a cambiar en este combate? Primero por el lado de Poirier pensamos que no será tan intenso con el piso y el clinch, pues aunque claramente usó este elemento en el primer round para cansar a su oponente, no vimos que sea muy efectivo. McGregor se defendió bastante bien, llegó a tomar la iniciativa en el clinch y ambos afectaron su físico por igual. Ahora, algo que seguramente va a mantener e intensificar son las patadas a las piernas de McGregor. Fueron muy efectivas, pero después de un tiempo se volvieron predecibles. Seguramente las juntará con distintas combinaciones hacer el mayor daño posible al movimiento de Conor. En el lado del irlandés es donde creemos que más se debe cambiar. Puede que sea un peleador más completo por cómo ha mejorado su pelea de piso y demás, pero está teniendo un gran problema con su arma principal. La pelea de pie de McGregor se ha vuelto más lenta y estática. No es para nada mala, pero como dijo Thompson para MMA Junkie, el estar tan enfocado en el boxeo le ha quitado los movimientos de karate que claramente complementaban su striking letal. Para nosotros, Conor debe mostrar una pelea más a la antigua y no tenemos duda que está en total capacidad para hacerlo. Nuestra ficha en este combate va a caer una vez más para Conor McGregor. Ya lo dimos como ganador y fadamos, pero creemos que en este caso esos buenos golpes que conectó en la anterior pelea le darán más resultado. Sin duda este será un gran combate y no vemos nada que no sea un knockout, sea para Conor o sea para Dustin. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.